Muy bien, empezamos la clase del día de hoy, vamos, deben estar ya pudiendo observar en sus pantallas, toma unos segundos de repente, la unidad 1, la carta descriptiva, recuerden que está en plataforma, estamos cerrando la carta descriptiva esta semana, estamos observando el último punto aquí en la temática que es el 141 de efectos puntuales, lineales y superficiales, que además ustedes realizaron una tarea que debió entregarse antes de iniciar clase, aunque esté abierto para entrega, pero se recomendó entregarse antes para que tuvieran ya la investigación, los conocimientos y estén listos para participar, de otra forma ni van a saber lo que estamos hablando, Y sí, es muy importante, les recuerdo, ¿no? Para esta materia que estén repasando, para esta y todas, pero bueno, preocupándonos por ingeniería de materiales. ¿Cómo vamos a trabajar eso el día de hoy? Bueno, las estrategias son, vamos a dar un repaso, vamos a dar una identificación y clasificación, y que queda pendiente durante la semana la investigación de ejemplos de distintos materiales y sus usos en la industria, es una investigación en comunidades, está corta, la he hecho un poco más corta que en otras ocasiones, precisamente pensando en la situación en la situación en este momento, ¿no? Entonces, antes pedía 10 materiales de cada, 10 ejemplos de cada tipo de material, ahorita les estoy pidiendo 3. No sé qué tan buena sea la idea, pero bueno, 3 de cada uno, 3 cerámicos, 3 metálicos, 3 poliméricos, 3 semiconductores, 3 compuestos, entonces, en eso se va a tratar esa tarea, y además están ustedes realizando un reporte que a la par, que es una investigación ardua para hacer el reporte este, de las estructuras cristalinas y defectos. Entonces, vamos a complementar todo eso durante esta semana, ¿sí? La próxima hora, el próximo horario de clases, digamos, ese, no hay seguimiento de otra práctica, ustedes ven la unidad 1, unidad extra práctica nada más, entonces las horas de clase de esos días, ustedes deberán estar de preferencia trabajando, pues, en esto que acabamos de comentar, para que tengan tiempo de preguntar, que puedan hacer preguntas, que puedan hacer consulta de asesoría, además de esas dos horas, ustedes tienen, como ya saben, dentro del horario, martes, miércoles, tienen de 4 a 5, de 4 a 5 de la tarde, en horario, sí, y este, los jueves, de 3 a 5, viernes, de 2 a 4. Ahí, los estoy recordando, también, ¿no? Tiempos para preguntas y respuestas, adelante. Si preguntan durante horas antes de eso, si van a tener una respuesta, lo que no es tan rápida, ¿no? Bueno. No sé si ya se fijaron en este fondo que estoy usando hoy, precisamente como voy a hablar de cristales y de defectos de los cristales. Entonces, bueno, quise poner un fondo de cristales de, este, la mina de Naika, que está en Chihuahua, para que también les llamara la atención. Esta, esta fotografía es una de varias colecciones que se han tomado. Es un lugar, no es turístico, es un lugar privado. Yo la primera vez que vi esto fue en un reportaje de National Geographic, la revista de National Geographic. Y, pues, ya ha habido más, ¿no? No es fácil ir ahí. Es muy húmedo, aparentemente tiene una humedad de 100% y tiene otro problema. Temperatura muy alta, hasta 45 grados Celsius, lo cual es muy, muy alto. Entonces, ir ahí sería deshidratarte en los primeros minutos, si no tienes la capacitación de vida. No hay, no tienes por qué ir ahí. Bueno, nada más estaba comentándoles ahí un extra. Voy a empezar con, tengo una colección de diapositivas para el día de hoy sobre los defectos. Y, pues, por compartírselas. Aquí esto dice. Dijo que por el momento. Inestable. Reinicie PowerPoint. Bueno, estamos platicando de esto. Esperemos que, como les digo, Oh, no me había salido la pantalla. Esperemos que, si le tomen atención, es de veras, les pido que chequen con lo de las tareas, porque estamos, hay que participar. Y si no le pusieron atención a la tarea, no hay cómo participar. Ahí está, ya volvemos a abrir la presentación. Vamos a compartírselas. Para que no tenga la inestabilidad que nos está marcando. Voy a cambiar la visualización. Ahí está. Listo. Entonces, piensen. Casualmente escogimos este fondo. Simplemente porque es divertido. Y porque es una colección y al parecer se repiten patrones. ¿Qué es lo que pasa con la cristalografía? O sea, con los cristales. Ustedes ya lo vieron en su práctica que hicieron. Que qué bueno, ¿no? Porque la práctica también les permitió observar cómo está acomodado y cómo es importante la longitud, tanto en un plano como en tres dimensiones. Y, este, qué tan importante es que quede perfecto el cristal. ¿O no? Bueno, de eso se tratan los defectos puntuales, lineales y superficiales. Entonces, vamos avanzando. Fíjense. Aquí, sí, la fotografía son unas donitas para que les dé hambre. Ahorita que no han desayunado, que se van despertando. No, no, esa no es la idea. En realidad, la idea es que vean el acomodo y que observen que, aun y cuando, a la distancia, si estamos observando de lejos, de lejos, de lejos, vamos a observar un cierto patrón que se repiten, que son redondas, que tienen un centro, que tienen algo encima. Pero, al observar con cuidado, vamos a ver que, ¿no? Que no es igual, una de otra. Que lo que tienen encima tiene distintos patrones, que no están realmente ordenados. Entonces, pues, es lo que vamos a ver cómo se van a ir formando también los desórdenes dentro de las propias uniones entre cristales, entre las redes cristalinas. Vamos a tener ciertos defectos que vamos a verlos, pues, primero puntuales, lineales. Luego vamos a ver, pues, dentro de los lineales, las diferencias ahí de ellos. Y los defectos interfaciales también, que son los límites de grano. Insisto, esto ya se incluyó en una investigación que ustedes tenían que entregar hoy. Entonces, les pido, así, de favor muy, muy grande, que si tienen información, compartan, participen, se les cuente. Muy bien, entonces, iniciamos con los defectos puntuales. Si observan ustedes, aquí en la diapositiva, donde les estamos hablando de defectos puntuales, además tienen ustedes, voy a tomar el puntero en un momento, tienen aquí un arreglo, ¿sí? Tienen algo así como una cuadrícula, pero realmente lo que tienen es por puntos. Entonces, lo que quiero es que vean entre uniones, entre puntos y puntos, cómo para los cristales, para la formación de cristales, ya hablamos que hay una geometría relativamente perfecta, donde se repite, primero nos forma celdas unitarias y se va repitiendo alrededor. Bueno, resulta que, si lo vemos en un plano de dos dimensiones, como los que trabajaron ustedes ya, bueno, el plano de dos dimensiones me permite observar algo como esto, ver los puntos que serían la representación de los átomos, guiones o moléculas, ¿cierto? Bueno, entonces, el problema es que, pues no todo es perfecto, como se los había platicado ya en la clase anterior, entonces, cada cierta repetición del patrón a través de la red cristalina, se generan defectos. Primero vemos entonces los defectos de puntos. ¿Qué son? Les podemos llamar también vacante. Vacante sería un hueco, un espacio que termina quedando vacío. Entonces, al observar todos esos puntos, ustedes podrían ver, luego que falta uno, ahí entre medio o en la orilla, entonces ya nos generó un defecto a través de la red cristalina. A eso, repito, le llamamos vacantes. Vean, aquí a propósito lo puse en el texto con negritas. Todo esto, aprovecho también para decirles, esto está tomado del libro, uno de los libros recomendados en la bibliografía, que este es Fundamentos de la Ciencia e Ingeniería de Materiales, del autor William Smith. Aquí en la siguiente diapositiva incluyo esa referencia. Y este, incluso pues tomé las figuras de ahí, ¿no? Para poder explicar mejor también. Es la tercera edición. Estamos utilizando la cuarta, que es la última. Sin embargo, son muy similares, ¿no? La tercera y la cuarta edición. Ya los hemos dicho. Bueno. Ok. Entonces, ya quedamos en que si tengo un defecto puntual, le vamos a llamar vacantes, pero además, vamos a ver por qué se producen. Pues continuamos aquí leyendo un poquito más este pequeñísimo resumen. Bueno, resulta que generalmente, generalmente las vacantes surgen a partir de la solidificación del material. O sea, para que este se solidifique, primero estaremos hablando de que habremos sometido el material a una temperatura tan alta que logramos que se volviera líquido. Y después, a través de distintos procesos que le podamos dar, podemos hacer provocar que este vaya a través de un enfriamiento, un enfriamiento que puede ser muy rápido o muy lento. Y a través de eso se va solidificando. O sea, cuando va perdiendo calor, ya no sería líquido, se va haciendo sólido. Ojo, también estoy hablando en este momento, sobre todo para materiales metálicos y cerámicos, que son los ejemplos que vamos a observar. O sea, ¿en dónde voy a ver este tipo de efectos? No, en esos materiales, sería en metales y cerámicos, donde voy a tener esta presentación de estos defectos. Bueno, entonces, ya quedamos. Se da cuando se va solidificando el material, pero también, también puede darse porque se reordenen átomos en el cristal, debido a que exista movilidad dentro del material. ¿Puede existir eso? ¿Movilidad de átomos? Sí. Sí, sí. Sí puede darse, aunque uno lo observe en estado sólido, ya hacia el interior, entre enlaces átomo-átomo. Sí puede existir un movimiento. Que no lo alcancemos a observar nosotros porque se mantiene el material sólido. Además, se puede dar esto por alguna deformación plástica, en el caso de los metales, por ejemplo. ¿Y a qué me refiero de eso con deformación plástica? Que lo vamos a estudiar más adelante, cuando observemos bien todas las propiedades de los materiales. Pero, en sí, tiene que ver con, digamos, si yo someto a un esfuerzo, un material, estoy tomando un material, voy a tomar un ejemplo. Supongan ustedes que esta hoja, este póstil, es un trozo de metal, el que ustedes gusten. Perfectos prácticos. La idea es que si yo lo someto a un esfuerzo, le puedo dar distintos esfuerzos alrededor y resulta que puedo formar una situación que de tanto que yo lo estiré o de tanto que lo doblé, el material tiene que haber sido maleable para que me haya dado esto, que sí se haya podido doblar. Pero, al estar con los estirones, logro el movimiento y se puede generar bacán. Pero, ojo, aquí sí vemos el tercero de los puntos que les puse aquí. Ustedes pueden ver que se refiere a que estamos con pocos. O sea, por cada, más o menos se presenta un defecto puntual, o sea, una vacante, por cada 10.000 átomos. Entonces, es algo que no va a exceder, no es tan grande. Ahora bien, si ustedes recuerdan, ¿no?, de química, en cierta cantidad, en cierta masa, al hablar de 5 o 8 gramos de un material, es hablar de billones, trillones de átomos. Entonces, bueno, sí va a haber presencia de vacantes cada, cada tanto, ¿no? Entonces, va a estar presente en toda cristalización, en todos los materiales cristalinos, sobre todo en este caso, metales y cerámicos, se va a encontrar el problema de vacantes puntuales. Pues no son los únicos, pero bueno, hay algo más de las vacantes puntuales que vamos a observar en este momento, que, miren ustedes, aquí pueden observar también que se puede formar un defecto intersticial. Es lo que escribí acá a la derecha dentro de la diapositiva. Es diferente de el defecto llamado simplemente vacante, que es un hueco. El defecto intersticial también es puntual, pero tiene referencia, fíjense, cuando un átomo de un cristal ocupa un hueco intersticial entre átomos de su entorno que ocupan posiciones atómicas normales. O sea, observen en la figura a la derecha es donde nos está haciendo referencia al defecto intersticial, donde se encuentre un problema de átomos acomodados como no deberían estar acomodados, entonces ahí otro átomo ve el espacio y se reacomoda, entonces ahora tenemos un defecto intersticial. Ahí pueden ver ustedes muy bien el inciso de la figura, que a esto me refería yo cuando les encargué la tarea que utilizaran figuras, diagramas para que pudieran haber comprendido mucho más y en este momento podrían estar participando. si alguien tiene participación nada más menciónenla, no esperen a que yo me voy a callar o no, ustedes pidan la palabra, adelante. Fíjense, las vacantes del no equilibrio tienen tendencia a agruparse formando clusters o lo que se puede entender como formando divacantes o trivacantes, ¿a qué se refiere esto? Bueno, que puedo tener un hueco y o sea es la referencia a la vacante y puede juntarse con otro y eso es lo que se le va a llamar divacante y puede unirse incluso con otro más y nos forma un hueco un poquito más grande, eso puede suceder, ¿sí? Eso es lo que se le llama clusters cuando se juntan, pero en este caso son espacios vacíos que terminan juntos, ¿no? Aquí no es que los átomos llegaron como en la parte del defecto intersticial, pueden trasladarse cambiando su posición con las de sus posiciones vecinas, también esto vamos a observar ya en la siguiente clase que es al principio de la unidad 2, vamos a ver el proceso de la difusión y sobre todo la solidificación, entonces vamos a entender mucho más esta parte de por qué migran unos átomos y por qué este hablar de difusión es importante para hablar de la cristalización, entonces bueno, este es como el previo, por eso este es el cierre de la unidad 1 y luego el principio de la unidad 2 continúa, toma la base de esto que acabamos, de esto que estamos platicando en este momento, bueno, además para los materiales formados por el hace iónico que generalmente estaremos hablando entonces de materiales cerámicos, resulta que sí hay defectos puntuales, pero no son los llamados vacantes o intersticiales, aquí hay dos tipos, uno se le conoce como el defecto de Schottky y el otro como el defecto de Frenkel, aquí pueden observarlo la figura 4.17 que nos está marcando ambos defectos y vemos aquí a la derecha en la diapositiva que tenemos la definición de cada uno de ellos, bueno, resulta que como siempre en un cristal iónico, pues acuérdense que estamos hablando de las cargas, entonces la situación aquí es que se está buscando, las cargas se acomodan de tal forma que se mantiene una neutralidad entre cargas con los iones, entre cation y anión, nada más para recordarles el cristal por ejemplo del cloro de sodio que venía en los ejemplos viene en la práctica etcétera, ustedes lo pueden ver es un cubo muy perfecto con sus vértices, un vértice es el cloro, el otro vértice es el sodio y así se van, se terminan acomodando todos y cada uno de los átomos alrededor de esa estructura, bueno, pero resulta el defecto de Schottky que pasa al generarse un espacio doblemente vacío cuando dos iones que están cargados pueden faltar dentro del cristal entonces esto forma una vacante aniónica cationica es lo que le llaman el defecto de Schottky si lo ven ahí está este encerrado en la figura lo pueden ver ahí claritamente donde se ven alrededor donde están tanto el cation como el anión y resulta que se ve un espacio vacío pero el espacio vacío o sea la vacante como tal la vacante hace referencia ya no a simplemente un átomo sino que tengo un problema de dos que me representan dos guiones entonces ese es el defecto de Schottky ahora que se refiere el defecto de Frenkel bueno aquí es cuando se desplaza a un hueco intersticial un cation de toda esa red cristalina por ahí tienes un problema seguramente por algún movimiento puede ser haber sido provocado o durante el enfriamiento que quedaron muy cerca unos de otros y quedó un cation que rellenó el hueco entonces se crea esa vacante observen ahí alcanzan a observar aquí tenemos dobles donde se nos quedaron pues más juntos y resulta que aquí nos quedó un espacio vacío nos quedó una vacante cation este defecto pues es lo que se le conoce como el defecto de Frenkel lo que está aquí en la figura esto que tengamos las cargas distribuidas de una distinta forma aunque va a ser de forma no abundante pero el que se nos presente estos defectos eso le agrega conductividad si se acuerdan ustedes cuando veíamos las propiedades generales de los materiales cerámicos no son buenos conductores ni electricidad ni calor pero resulta que a presencia de los defectos estos de Chotky y de Frenkel podemos tener un aumento en la conductividad eléctrica entonces precisamente si nos interesa saber si el material genera este defecto o no porque para el uso que le vayamos a dar todo dependerá el uso que tú le quieres dar a ese material para qué se va a emplear entonces los que se dedican a el desarrollo a producir materiales para otras empresas bueno los realizan precisamente con las especificaciones que necesite el cliente cómo lo va a usar el cliente bueno lo siguiente dejamos los defectos puntuales repetimos cuáles sean los defectos puntuales el defecto que le llamamos vacante el defecto intersticial y teníamos de Chotky y de y el de Kerner ok bueno los defectos en línea los vamos a llamar dislocaciones y es bien importante también por supuesto que sí observen ustedes aquí al en la diapositiva ustedes pueden observar cómo si cruzamos una línea vertical a través de el arreglo entre átomos iones o moléculas podemos ver que en general son son rectos igual si la paso horizontal el arreglo está derechito pero resulta que en los defectos lineales es que se mete una hilera en el intermedio entre otras y nos genera un problema bueno el problema es que ya no está perfecto pero si nos acercamos a dónde a dónde apareció esa línea por ejemplo si lo observamos aquí la línea de dislocación observamos que alrededor aparentemente está casi perfecto el cristal aparentemente aquí es como si pudiéramos ver por arriba digamos la serie de planos que se fueron uniendo para formar esa tercera dimensión que terminó formando la unión de todos los cristales además si ustedes observan la parte del inciso B podemos verlo de otra manera podemos verlo así como si fuera realmente un plano que pasa alrededor de los otros planos y disrumpe o provoca un cambio en cómo estaba la estructura si ven que se abre un poco en esa estructura observen aquí la figura por favor entonces si ven aquí nos muestra pues el semiplano de átomos la línea de dislocación de cuña aquí ya nos está hablando algo más en las dislocaciones tenemos de cuña y helicoidales pero también tenemos una mixta la unión de cuando se presentan las dos entonces luego hay algo más que aquí nos provoca algo que le llaman el circuito de burgers y se puede representar con un vector de cómo se genera si observan ustedes aquí nos va dando una vuelta de cómo influye a través de los cristales que van formando la red alrededor de esa línea que resultó ser una dislocación la dislocación va en referencia a el movimiento del espacio del lugar donde tenía que estar inicialmente entonces a eso hace referencia dislocado que termina cambiándonos los espacios alrededor donde se encuentra ese defecto vamos a ver la siguiente ¿de qué se tratan entonces los defectos en línea? tenemos la definición aquí o dislocaciones son defectos que dan lugar a una distorsión de la red centrada en torno a una línea lo podríamos ver claramente pues en la diapositiva anterior con la figura estas dislocaciones se crean durante la solidificación de los sólidos cristalinos nos pasa lo mismo el defecto puntual y el defecto en línea se van a generar a través de la solidificación del material pero también por la deformación plástica del sólido que ya la comentamos ahorita por condensación de vacantes o sea que se nos vayan contando varias vacantes y nos termina generando un defecto de línea o también por emparejamientos atómicos incorrectos en soluciones sólidas que andan por otro lado parte de los elementos que deberían de haber quedado mezclados por otro lado y terminan generándonos un defecto continuamos entonces también las dislocaciones son defectos de desequilibrio y almacenan energía en la región distorsionada en la red del cristal en torno a la dislocación por eso es que si son importantes es porque va a haber un comportamiento ligeramente distinto del material donde se encuentran las dislocaciones pero esto no todo es malo insisto como lo decía ahorita es importante conocer cómo se terminó de forma el material si tenemos estas estas dislocaciones para el uso que le vamos a dar al material puede ser que queremos generar aleaciones con ese material entonces pudiera ser a nuestro favor el que tenga tanto vacantes como dislocaciones y está la otra parte puede ser que no esté a nuestro favor que nos genere algún problema con el material que esté relativamente frágil digo relativamente porque pudiera ser muy poco frágil pero para el uso que se le vaya a dar requerimos que no tenga ese problema entonces observando el material nos damos cuenta que tiene estas dislocaciones y corregimos ese problema cómo se pueden corregir entonces estos problemas si ya se quedó así el sólido insisto que eso lo vamos a trabajar ya ahora en la unidad 2 donde vemos tratamientos térmicos también y tratamientos termoquímicos resulta que podemos corregir esto ya sea a nivel de superficie del material o puede penetrar más hacia el interior y se corrige nada más utilizando este tratamiento térmico sin pasarlo al líquido nosotros podemos provocar dándole energía calorífica a que se reacomoden los cristales y donde sea que estuvieran las dislocaciones que se pierden entonces se vuelve a reacomodar esto y nos genera ahora sí más perfecto el material les platicaba que teníamos dislocaciones de cuña y helicoidal insisto que están en su trabajo bueno de cuña que significa y aquí tenemos una figura aquí abajo a la izquierda pueden ver la figura 419 inciso A donde está representado lo que nos dice la definición acá arriba nos habla de que tiene una zona de esfuerzo de compresión donde se encuentra el semiplano adicional de átomos y tiene una región de esfuerzo de tensión por debajo del semiplano de átomos o sea que quiere decir esto bueno yo tengo plano 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 de los átomos se acuerdan ustedes lo que trabajaron los planos de dos dimensiones como si íbamos poniendo uno encima del otro nos va formando la tercera dimensión ok entonces resulta que hay un puede existir un espacio recuerden que estos son dislocaciones son defectos lineales entonces a través de una línea si de el material donde una parte de los propios átomos de esas moléculas esté ejerciendo una presión sobre el sobre el plano y eso eventualmente nos genera ese problema donde nos genera una cuña aquí lo pueden observar en esta representación en una especie como cilíndrica donde se representa aquí la tensión que ejerce el plano que está abajo debido a esas compresiones y tensiones que siente entre los propios enlaces entre átomos diátomos o entre moléculas entonces eso va a provocar que al final se nos produzca este defecto esta dislocación pero cuando esto como que continúa es donde se nos produce la dislocación helicoidal que lo que ven ustedes aquí puede formarse en un cristal por aplicación de esfuerzos de sisaya dura que pasa con los esfuerzos de sisaya dura o sisaya observen aquí en el inciso B resulta que si yo pongo esos planos pues entonces se me puede más o menos como deslizar entre plano y plano y esto me puede generar que me quede el defecto pero en ese deslizamiento me puede provocar también el movimiento alrededor de los de los átomos de los cristales que están alrededor por eso me puede generar algo como una como una hélice por eso ven ustedes en la figura 420 la de la derecha acá donde dice línea de dislocación helicoidal tiene una flecha que está en esa forma como una hélice entonces nos va generando ese problema que si es una representación distinta si nos cambia si hiciéramos un corte en el cristal pues pudiéramos observar perdón en la red cristalina pudiéramos observar ese problema que nos generó estos esfuerzos de disalladura introducen en la red una región de distorsión ahora es toda una región distorsionada en forma de espiral o rampa helicoidal que los planos atómicos trazan alrededor de la línea de dislocación que es lo que se está observando aquí o sea eso que vean que se fueron se movieron digamos hacia abajo por un lado los esta parte de la red cristalina y luego esta otra parte de la red cristalina se movió como más hacia arriba termina siendo un juego que más que más o menos se vuelve el elipsoidal tengo los dos planos y se mueve uno y entonces como que se terminan yendo claro los cristales las redes cristalinas que están alrededor de donde surgió el defecto por eso se le llama dislocación helicoidal porque esa línea nos generó algo más en la región alrededor de donde está esta dislocación entonces si se van fijando se va ampliando el defecto a como era en los defectos puntuales y aquí podemos ver la dislocación mixta es lo que está representado en esta figura es la que si tengo el defecto de cuña con el defecto helicoidal en varias partes alrededor de la misma región vaya entonces se nos puede generar esta dislocación mixta donde observen ustedes aquí se trazó una línea que terminó siendo curva la línea de dislocación AB observen aquí AB es una dislocación en cuña pero cuando entra en el cristal por la izquierda por aquí estaba el problema nada más de una cuña y este termina saliendo hacia la derecha con una dislocación helicoidal entonces esto si nos puede pasar y esto insisto todo lo que son dislocaciones y defectos puntuales como las vacantes puede ser negativo según el uso del material o puede ser positivo según el uso del material entonces si es muy importante tener el conocimiento de que van a existir estos defectos en nuestros materiales metálicos y cerámicos en materiales cristalinos no significa que no tenga cristales en los materiales poliméricos pero no voy a tener esta formación de defectos no haya y los materiales poliméricos tengo de dos y voy a tener así como los cerámicos y tengo cristales y tengo amor sólidos amor pues también bueno esos eran los puntuales y los lineales pero hay otros defectos que se llaman límites de grano o defectos interfaciales vamos a entender con esta figura a qué se refiere con eso de que interfaciales o entrefaces y esto vamos a hablar de el mismo sólido todo lo que conocían ustedes hasta antes de esta materia hablaban hablar de fases se confundía con hablar de estados de la materia se habla como líquido sólido aquí para nosotros hablar de fases es hablar de comportamiento del material a través de distintas temperaturas pero también a través de distintos concentraciones de un material y otro o sea yo puedo tener una solución sólida o una aleación distintos materiales unidos entre sí y si yo aumento la concentración de uno de ellos las fases lo que queda al final del sólido es distinto y también manejo el material a una temperatura las fases son distintas y eso me provoca también defectos estos son interfaciales y así es como están al final de cuenta los cristales lo que nosotros terminamos viendo al exterior está formado por estos efectos que se forman granos o sea miren cuando va cristalizando el sólido cuando se va enfriando resulta que se enfría una parte por acá y se enfría otra parte por acá y se van juntando pero terminan juntándose en lugar de embonar así tan perfectos como venían pues terminan juntándose un pedazo aquí otro acá entonces sí una parte perfecta de cristalización y otra pero no embonan directamente ya es lo que llamamos los granos ahorita vemos la definición directa pero entonces miren lo que están ustedes observando en esta diapositiva es por ejemplo tienen aquí esto lo que sería un grano ya me salí de las líneas que venían ahí pero bueno más o menos la idea es y tengo la representación de ese otro grano si se fijan bajaba un poco hacia la tercera dimensión entonces es como la analogía de las semillas pues es como si tuviera una semilla otra semilla entonces son los granos de hecho si se utiliza esa terminología donde empieza la semilla y luego empieza a crecer nos forma un grano y este y luego se van uniendo granos con granos bueno resulta que esto nos genera defecto interspacial porque entre grano y grano hay una especie de que observan ustedes aquí estábamos viendo pues hay como una línea y de hecho si nosotros pudiéramos tomar una fotografía observando en un microscopio metalográfico y esta es una muestra metálica podíamos ver eso este el oscurecimiento digamos y se ve la separación clara entre grano y grano o sea como se separa del que está arriba y del que está a la derecha etc y eso resulta que al interior al interior de cada grano si ustedes observan aquí se ven como unas diagonales espero que si las estén observando y estoy aprovechando los colores de el apuntador pero entonces que nos representa esto si hay una diferencia o sea pueden ustedes observar dentro del grano se ve un patrón por ejemplo aquí dentro del grano yo pudiera tener estructura bcc y dentro de el límite de grano o sea donde se encontraba el defecto puedo tener estructura por ejemplo fcc y aquí es donde deberíamos recordar les pregunto ¿qué significaba bcc y fcc quien se acuerda rápido 3 2 1 y cuidado hay que estar estudiando hay que estar repasando esto ya lo vimos bcc hace referencia a estructura cúbica centrada en el cuerpo fcc hace referencia a estructura cúbica centrada en las caras f de face b de body ojo ok bueno regresando entonces si se fijan entonces yo puse son estructuras muy parecidas pero diferentes a final de cuentas porque una tiene un átomo y una molécula centrada en el cuerpo y entre los límites de grano pudiéramos tener estructuras cúbicas centradas en las caras ya saben ustedes como son lo trabajaron en una práctica ya saben ustedes que si son diferentes y si lo vieron en su práctica podían observar también como una de ellas podía ser como que hasta más firme que la otra entonces esa es la idea pero además también ustedes veían cuando estaban haciendo esa estructura cristalina la red cristalina que trabajaban con las de abajo las dos o tres y luego querían ponerlas de arriba y como que les quedaba medio chueco como que se les iba para un lado o para el otro se les movía bueno pues es que eso es lo que pasa así pasa entre átomos y unas moléculas ahí está el enlace que el enlace lo tenían representado con esos palillos ustedes pero este que nos puede generar esta serie de defectos ok bueno entonces si ustedes juntaran esa estructura con otra con otra al final de cuentas terminan formándose los granos esto lo vamos a aclarar en la siguiente unidad de cómo se van formando los granos entonces si les recomiendo que tomen nota de todo esto no nada más se queden con la pura diapositiva pero además si se les va a pedir por la complejidad ya de la unidad van a anotar mucho en la siguiente unidad para que al menos al trasladar la información al escribirla les quede un poquito más que aprendan un poquito más ahí bien pues regresando acá con los granos entonces nos forma esto no el una microestructura en la superficie superior cada grano está sombreado diferente es lo que nos marca aquí la figura y luego pues si aparecen este vértice es el volumen de grano el borde de grano entonces el borde es a lo que le vamos a llamar los límites de grano que pues nos va a aparecer como ya les decía esos defectos ya vamos aquí agarrar el puntero otra vez bueno siguiente entonces aquí nada más vamos a definirles lo que son estos defectos interfaciales o límites de grano que son defectos en materiales policristalinos o sea con muchos cristales son límites que separan granos o cristales de diferentes orientaciones en los metales estos límites de grano se crean durante la solidificación así como lo estuvimos platicando para los defectos puntuales y lineales también esto nos pasa con los defectos interfaciales o límites de grano la forma de los límites de grano se determina por las restricciones impuestas por el crecimiento de los granos más próximos como les platico ahorita como se va va creciendo un grano y después el otro y termina este uniéndose de esa forma luego viene otro y se une por acá y así sucesivamente los granos es un conjunto de redes cristalinas entonces este sí si tengo cristales al interior pero tengo grano entonces los límites también son un defecto insisto aunque suena defecto pues la palabra defecto nosotros siempre lo hemos interpretado como negativo pero insisto una y otra vez que dependerá el uso del material si el defecto es bueno o es malo sale entonces el límite de grano es una región estrecha muy pequeña muy delgada realmente aquí nos dice la el tamaño el ancho del límite de grano es va de dos a cinco diámetros atómicos o sea es muy muy pequeño y es una región de átomos con cierta desalinización entre granos adyacentes o sea que produce es lo que produce que sea este que un grano aparezca así como que chueco y el otro así no aparecen lineales no es este la geometría igual que hacia el interior en las redes cristalinas los granos son más o menos un poquito de desastre que no es malo insisto ok los límites de grano tienen también algunos granos en posiciones de tensión por lo que aumenta la energía en la región del límite de grano los límites de grano en un material metálico o cerámico pueden ser identificados en una muestra que se prepara del material y este para que se pueda observar como líneas oscuras lo vamos a ver en la siguiente diapositiva donde ustedes pueden ver ahí la fotografía y también este un GIF a la derecha donde pueden observar si le damos el tratamiento este químico a la muestra para que nos puedan mostrar bien los límites de grano si logran observar ustedes ahí como se vería esta fotografía me parece que la imagen tiene un zoom a 30 micrómetros o sea tamaño muy muy pequeñito donde observamos aquí vean como están pues los límites del grano y pues al interior vemos el grano en sí que el grano está formado por una serie de cristales y que adentro de cada una de estas líneas que vemos aquí que son los límites de grano también hay cristal suena un poquito complejo de entender pero es la realidad y por eso es que teníamos que realizar la práctica uno donde construimos nosotros los planos y las celdas unitarias y las redes cristalinas para que puedan realmente imaginarse cómo es la estructura al interior porque no tenemos esta forma de estar observando realmente entre átomo y átomo al cristal y ya casi por terminar aquí tenemos ya la última diapositiva donde aprovechamos para definir también lo que es el grano aunque ya lo explicamos que es un monocristal en un agregado cristalino granos equiaxiales granos que son aproximadamente iguales en todas las direcciones y que tienen orientaciones cristalográficas al azar granos en columna largos y delgados en una estructura cristalina solidificada estos granos se forman en el interior de lingotes del metal solidificado cuando el calor que fluye es lento y uniaxial durante la solidificación y también de algo que comentamos la solución sólida que puede ser una aleación entre metales o entre metal y no metal que se encuentran en mezcla atómica de una sola fase o sea hablar de que bueno solamente tendremos un estado sólido y hablaremos de un solo tipo generalmente estaremos hablando de un solo tipo de cristal y nada más para recordarles por just for fun o sea por gusto incluimos los cristales que ven ustedes ahí a la derecha que los trabajamos ya cuando ustedes veían su clase de química el cristal de la galena de cuarzo de lapidita que están observando aquí a la derecha para agregarles ahí nada más recordando estructura de la galena tiene estructura generalmente cúbica lo mismo lapidita y este y el cuarzo tiene tenemos varias representaciones podemos tener hexagonales este cúbicas dependiendo de la mezcla que tengamos además del SIO2 y el enfriamiento que sufrió o sea la historia de ese cuarzo aquí tenemos una representación trigonal que es la que podemos estar observando que es digamos el cuarzo más común pero este repito tenemos más representaciones más tipos de cristales entonces bueno hemos llegado al final de la representación de el día de hoy nada más incluso no just for fun porque quise incluir esto que esto es un arreglo también natural si ustedes observan que siempre decimos una telaraña muy perfecta pero también tiene sus defectos no sé si logran observar aquí espero que sí están agrandados y que pueden generar un beneficio al final de cuentas también estas son para atrapar insectos y pues pueden puede que ayude ese defecto o no entonces fíjense de eso de eso trata los defectos entonces ya dejé de compartir pantalla no hablaron no sé si seían un poco dormidos la invitación se abre está muy abierta a que estén participando se les recomienda arduamente entonces muchachos terminamos el día de hoy tienen a través de toda la sesión les estuve platicando que tienen que estar estudiando que tienen un trabajo más ahorita es en investigación ya la investigación de defectos ya la hicieron pero ahora es una investigación de todos los materiales para cerrar la unidad sí junto con el reporte próxima clase la próxima semana estaremos trabajando ya con la unidad 2 también les hice mucho hincapié en lo que vamos a observar allá y vamos a ver la nucleación solidificación vamos a ver diagramas de fase y es donde se empieza a poner muy interesante la clase entonces sí hay que estar poniendo mucha atención estar tomando este notas hay que se las voy a estar poniendo también ahí en plataforma para que las estén copiando y de alguna forma para hacer que si las estén copiando pues también las van a estar mostrándonos dentro de su evidencia muy bien tienen alguna duda aprovechamos este momento no encontramos dudas ok entonces muy bien yo me despido por el día de hoy y estamos pendientes para la continuación de la clase cuídense mucho sigamos estudiando nos vemos bye bye Gracias.